En un momento, conversó, compartió con César, es su única vinculación. Al Ministerio Público hoy le vamos a demostrar el show a que está acostumbrado de proteger a los verdaderos reputados de los verdaderos delincuentes y dañar moralidades. Y una advertencia, que sepa que a Galay nos lo diga, mi amigo, que sepa, que esta vez inventó con una familia grande y pero sí que todo se va a quedar así y que él es que tiene que estar explicándole a esta sociedad, donde hace más de 20 años, él es aquí, él no hace fiscal ganándose un sueldo de 30 mil pesos y hoy tiene más de 3 mil millones de pesos. El verdadero lavador de activos es el Procurador General de la República, el que debe de estar promesado en Estados Unidos.